Con este informe de 90 segundos, usted podrá conocer todos los hechos que fueron noticia en esta semana en el sector defensa. Fue activada la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con 4.000 miembros de la Fuerza Pública, quienes representarán al gobierno en el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo. En la instalación de un comité para analizar el tema de seguridad de defensores de derechos humanos en Colombia, el ministro Villegas reiteró el compromiso del Estado por garantizar la protección de la tarea de dichos activistas sociales y de igual manera calificó como incomprensible e inaceptable los recientes actos terroristas cometidos por parte del ELN en el marco del paro armado. De otra parte, el viceministro de Defensa para el GESED y el Bienestar, Javier Pérez, visitó las instalaciones del Hospital Militar, en donde entregó un angiómetro de última generación junto a nuevos y remodelados espacios designados para el servicio de consulta externa. Asimismo, el ministro Villegas preside una imponente ceremonia de ascenso de 137 suboficiales de las Fuerzas Militares y agradeció el respaldo del Gobierno Nacional por el incremento del presupuesto para el sector defensa en el 2017. A su vez, el ministro de Defensa llevó a cabo una reunión junto al embajador de la República de Chile, Ricardo Navarrete, a fin de estrechar lazos de cooperación internacional y tratar asuntos relacionados con las relaciones bilaterales. En el encuentro de municipios 2016 en Bogotá, el ministro Villegas aprovechó para darle la buena noticia al país de la captura de alias David León, máximo cabecilla de las bandas Los Pelusos y sucesor de alias Megateo. Este fue todo el resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos.